Después de que Chiquis Rivera le contara a todo el mundo acerca de su separación, Lorenzo Méndez por primera vez y en exclusiva, hace declaraciones al respecto. ¿Acaso sí se pusieron los cuernos? ¿De quién fue la culpa? ¿Qué harán ahora con su vida en separado? Parece que Chiquis Rivera de plano superó esto muy rápido. Pero ¿y Lorenzo? En este video te tenemos toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que fuera la propia Chiquis Rivera quien nos comentara a través de su cuenta de Instagram que ella y Lorenzo ya no iban a estar juntos, ella también dijo que no hablaría al respecto. Pero ahora fue Lorenzo Méndez el que sí rompió el silencio. Durante todos estos días, Lorenzo ha estado en El Paso, Texas. Y a través de una entrevista con un reportero del programa Suelta la Sopa, él dijo que no ha tenido ni contacto con Chiquis, al menos desde el anuncio de su separación. Y esto fue lo que comentó. Nos estamos dando ese espacio de separación, se le respeta. Lo que sí te puedo decir hermano es que es una hermosa persona, excelente mujer, y fue excelente esposa, esa es una excelente esposa. Y pues nada, está en las manos de Dios lo que pasa. A Lorenzo se le preguntó si él ya había recibido una notificación de una demanda de divorcio, pero él lo negó por completo. Pero lo que sí hizo fue desmentir todos los rumores que se han dicho al respecto. Y él, sin pelos en la lengua, aseguró lo siguiente. Ya encaminado y subiéndose a su auto, él dijo que sí, efectivamente ama mucho a Chiquis, con todo su corazón. Y respondiendo a la pregunta que si él la tratará de recuperar, él únicamente mencionó a ver qué pasa en el futuro. Del otro lado de la moneda parece que el mundo está como si nada. Chiquis anda feliz de la vida y se le nota. A pesar de la situación que está viviendo con este rompimiento, ella no faltó el compromiso que tenía de presentarse en el último show de la gira del campo, junto con su queridísimo tío Lupillo Rivera. En una entrevista con medios de comunicación, Chiquis Rivera mencionó Yo siempre lo digo, la música es mi terapia, la música me ayuda a curar mi alma o cualquier cosa, así que yo aquí presente. Sí, siempre que tenemos que dar la cara y pues ser responsables y tenemos aquí un trabajo y más que nada esto es algo bonito que estamos haciendo, gira en el campo para los campesinos, algo con mi familia, así que pues nada, hay que seguir adelante. A pesar de que Chiquis estaba ahí, vulnerable, de manera pública para que cualquiera le preguntara de todo, ella se dijo fuerte y mencionó lo siguiente. Dios, Dios es el que me da la fuerza de seguir adelante y mi fe y pues tranquila, ahorita no se trata, no podemos hablar de eso en este momento, esto es de gira en el campo, de los campesinos y quiero respetar eso, verdad, así que les pido por favor que respeten y ahorita no es el momento, pero sí estoy bien gracias a Dios y les agradezco mucho que estén aquí. Obviamente Chiquis no se iba a librar de los cuestionamientos acerca de su ruptura y cuando se le preguntó cómo es que ella va a salir adelante, pudimos notar que efectivamente ahorita lo que más le interesa es el trabajo y su familia, pero de plano sí hizo énfasis en el trabajo. Hay que recordar que en días pasados, Chiquis Rivera borró todo de su Instagram, Lorenzo publicó una fotografía junto con ella con un mensaje muy emotivo, diciendo que esto no se lo deseaba a nadie. Pero de un momento a otro Chiquis regresó a redes sociales con todo, bueno, de hecho sin nada. Chiquis publicó una fotografía en su Instagram, presumiendo su soltería, y se ve que está bastante cómoda con su traje de Eva. En esta imagen podemos ver cómo nada más trae como que una mini batita que es totalmente transparente de todas maneras. Abajo trae como que una blusita sencilla, pero de la cintura para abajo podemos notar que no dejó nada a la imaginación. ¿Acaso esta es su forma de decir? Aquí estoy, solterita, sin Lorenzo, venga quien venga. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinas de las declaraciones que dio tanto Lorenzo como Chiquis Rivera? ¿Por qué crees que Lorenzo se vea más afectado que Chiquis? ¿Qué opinas de la nueva publicación que realizó la hija de Jenny Rivera? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente y preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. ¡Bye!